El negro José, directamente de Guerrero, hablando acerca de la negritud, por supuesto, resulta ser que entre Guerrero y Oaxaca hay tanta negritud por la presencia desde hace 400 años de nuestra gente de origen africano. Un barco llega cerca de las costas por una tormenta, el barco encalla, se atora en la arena y el capitán del barco no tira el oro, no tira las especias, no tira las telas, lo que hace es soltar a los negros, a los esclavos y los tiran para que el barco pueda salir a flote otra vez. Qué bueno, porque gracias a eso muchos negros nadaron y llegaron a la orilla y sobrevivieron y hay muchas comunidades negras en Guerrero y Oaxaca, aquí en México. Veracruz también, sí. En Veracruz hay mucha presencia de negros, en Veracruz y en Tabasco, hay pueblos negros de muchos años en Veracruz, el pueblo de Yanga, por ejemplo, porque llegaron por allá, cuando llegaron desde África directamente, llegan por el Caribe, llegan hacia Cuba, llegan hacia la zona de México, en Veracruz, Tabasco, el Caribe, Sudamérica. Pero como la esclavitud era necesaria, la mano de obra, el trabajo era necesario en todas las plantaciones, así como en Estados Unidos hay muchos negros porque llevaron a las plantaciones, en toda América Latina, por esas plantaciones, trajeron muchos negros y por eso hay muchos negros en todos lados. Aquí en México se conoce como tercera raíz porque se piensa que la primera raíz es la indígena, la segunda raíz es la del europeo que llega y la tercera raíz es la del negro porque mucha presencia negra en México que se distribuye por toda la nación. ¿Cuántos millones más o menos? Ah, yo creo que no, ahorita yo no tengo una estadística clara, hace poco estaban hablando de eso porque hay un estudio acerca de la negritud, aquí en México hubo un mestizaje muy fuerte, entonces por este mestizaje que hay en la raza, puedes ver que yo tengo mucha raza negra, pero no soy puro negro. En mis antepasados también hay rojos, también hay de los mixtecos de Oaxaca, también hay blancos porque llegaron de europeos, ¿no? Sí. El mestizaje es tanto que aquí en México no se había, antes no se había visto la negritud como una raza en México, por eso no se habla de los negros en los libros, por eso no se habla de los negros a nivel estadística de población, se habla de los indígenas, se habla de los mestizos, y los negros estamos como mestizos, por eso no hay ahorita una cuenta real, clara, de cuántos miles o cuántos millones de negros hay. Lo cierto es que también desde el tiempo de la independencia y la revolución, los negros han sido los principales que hemos trabajado, luchado, para quitarnos el yugo, para quitarnos esa esclavitud. Yo recomiendo a toda la gente que vengan a México también y vean esa raíz negra que tenemos, es Veracruz, es Tabasco, pero también es Guerrero, Oaxaca. Guerrero. ¿Cuánto tiempo lejos, Guerrero, de aquí? De aquí del DF. ¿En autobús? En autobús, digamos que en ocho horas ya estás en un pueblo negro. ¿Ocho horas? Ya estás en un pueblo negro, en la playa, con gente, con costumbres negras. Sí. Sí. Está bien. Sí, sí. De hecho, Acapulco está cinco horas, en Acapulco puedes ver muchos negros también. Hablar sobre tu música también. Ah, claro, mi música. Yo, MC, yo, O, Al y G. Yo hago una fusión de ritmos. Yo hago fusión de ritmos justamente en mi trabajo, porque el mestizaje se manifiesta. Ajá. Y en ese mestizaje tenemos mucho ritmo tropical, porque somos del área de la costa, la negritud. En alguna canción menciono la negritud precisamente, ¿no? Entre los cerros majestuosos de la Sierra del Sur y el océano pacífico tremendo. Sí. Entre mar, arena, selva y sol intenso. Con tanto colorido, la tercera raíz se manifiesta y se presenta, así que sí, poniéndole calor y sabrosura, haciéndote sentir candela pura. Eso es lo que hacemos. Con la música fusionamos los ritmos. ¿Dónde está tu instrumento? Ah. ¿Tu instrumento? Sí, podría cantar algo, eso dices. Ajá. Igual también en internet pueden pulsar Yowali, G, y encuentran muchas cosas. Ajá. Y-O-U-A-L-L-I, espacio G. Y ahí hay cosas también donde pueden topar mi música, mi trabajo, directamente de Guerrero, México, para todo el universo. Así que sí. Así por el estilo de pronto, con un güiro en la mano. Te voy a decir. Bajo de mi casa, mirando donde piso, pues no quiero empezar el día con el acertijo de tener que ver si accedo a un sistema de salud. Pienso en otra cosa, miro el inmenso azul del bar que me da la vida, me llena de energía y procuro una vez más abastecerme de comida nutritiva. Ya sabes, producto del mar, mariscos, pescados, algo que pueda llevar para la comida de hoy y para la familia. Tal vez si me he tempanizado, mejor unas tiritas, de una vez un ceviche y nos seguimos de fiesta. Al cabo que después hay forma de sumar restas, mi playa me recuerda al tiempo del abuelo. En su panga y su atarraya, o cosechando en el huerto, en el monte de calcería, siendo parte de la vida. Vente ande, mirando como es que hay buena comida. Así que sí. Ya de menos pala frita, pero siempre hay pescado fresco, así que desde ahorita a la playa me voy directo a ver lo que sacaron los que van de madrugada. Los filetes de tres velas son a media mañana, harta especie diferente con sabores bien diversos, combinados con especias, ingredientes, condimentos. Para darle más sabor con la receta de la abuela, siguiendo la tradición de preparación y consistencia. Directo de Guerrero, yo MC, yo Wally, jejeje, el negro José, jejeje. Y eso es todo, hermano, eso es todo. Acabo de conocí a ese chico. Espera, espera, espera. Sí, 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 acabo de conocí a ese chico que estábamos rando sobre, ya sabes, una situación sobre africanos aquí en México y africanos en los Estados Unidos. Así que es bastante cool, muy animado, ¿sabes lo que quiero decir? So, definitivamente putting this on YouTube and show your support, show your support. Say your name, tu nombre otra vez. ¿Cómo se dice Y? Y Sí, Y O U A Y L L I Space G Ok Got it, got it So, by the CD Si, si yo compro, yo compro Ok Ok, that's it Si yo, si yo Alright, gracias, gracias